En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de Santa Isabel de Hungría y vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría la gracia de reconocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo. Concédenos por su intercesión, servir con amor infatigable a los humildes y a los atribulados. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, oí como el Señor me decía. Al ángel de la iglesia de Sardes escribe así. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Allí en Sardes tienes unos cuantos que no han manchado su ropa. Esos irán conmigo vestidos de blanco, pues se lo merecen. El que salga vencedor se vestirá todo de blanco, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pues ante mi Padre y ante sus ángeles reconoceré su nombre. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Loadicea, escribe así. Habla el Amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, y no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como estás tibio, y no eres frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo reservas y nada me falta. Aunque no lo sepas, eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego, y así serás rico. Y un vestido blanco para ponértelo, y que no se vea tu vergonzosa desnudez. Y colirio, para untártelo en los ojos y ver. A los que yo amo, los reprendo y los corrijo. Sé ferviente y arrepiéntete. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. Lo mismo que yo, cuando vencí, me senté en el trono de mi Padre, junto a Él. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. ¿Qué alabamos, Señor? Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en Jerico y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante, y se subió a una higuera, para verlo por qué tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor, Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, En distintas ocasiones, los evangelios nos hablan de personas que quieren conocer a Cristo. Pero no todos ellos, no todos aquellos que quieren conocer al Señor, están dispuestos a pagar el precio de amar a Dios. Quieren conocer a Cristo porque tenía fama de milagrero, tenía fama de curar enfermedades, porque era una persona que era seguido por multitud de discípulos. Pero no estaban dispuestos a que su corazón se abriera a la gracia de Dios. Podían ver a Jesús, escuchar sus palabras, ver los milagros que hacía, pero nada de eso iba a penetrar en su corazón y, por lo tanto, a cambiar su vida. Zaqueo era distinto. Era un sinvergüenza, sí. Un ladrón, sí. Pero fue capaz de dejarse transformar por el Señor cuando recibió la mirada de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, os comentaba ayer, que estamos instalados en nuestra zona de confort? Vemos al Señor, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de la conversión, porque exige sacrificio, negarte a ti mismo, porque supone, en muchos casos, intentar morir a todo aquello que te apetece y que sabes que no es bueno, y no estás dispuesto. Vives instalado, cómodamente, quizás en la indiferencia, en la tibieza, no quieres pagar el precio de cambiar. Zaqueo sí lo hizo. Él entendió que el Señor quería que cambiara de vida, y, por lo tanto, no solo dijo, Señor, quiero seguirte y amarte, sino que entendió que seguir al Señor, que la fe implica transformar nuestra vida. Implica que la fe se tiene que transformar en obras, no solo en palabras, tampoco solo en sentimiento, porque cuántas veces nos encontramos con personas, quizás nosotros también lo seamos, que queremos que nuestra fe solo sea sentir, y nada más, pero que no me implique una transformación, un cambio de vida, un intentar que mi vida sea como el Señor desea. Y eso no puede ser. El ejemplo de Zaqueo nos enseña que la fe implica obras, y que esas obras tienen que ser expresión de la verdad y de la justicia. Él sabía que había robado, era jefe de publicanos, los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos a los judíos para dárselo necesariamente a los romanos, que era el imperio opresor. Él sabía que había cobrado de más, era rico, quizás le venía de familia, porque a lo mejor sus padres, o su padre también era publicano, pero él también había logrado amasar una gran fortuna, aparte de lo que recibió. Fue capaz de dar cuatro veces más, si se había aprovechado de uno, y la mitad de sus bienes para los pobres. Tú estás en esa disposición, en la de querer cambiar, y que tu vida sea expresión de ese amor de Dios, de esa luz de la verdad, que te ilumina porque tienes una conciencia recta, y te ayuda, por tanto, a distinguir el bien del mal. No basta con decir, ¡Ay, Señor, cuánto te amo, cuánto te quiero! Lo decía la primera lectura del libro del Apocalipsis, como no eres ni frío ni caliente, te expulso de mi boca. ¿Cuántas veces somos tibios? Queremos sentir y amar a Dios, pero que no nos exija ni esfuerzo ni sacrificio, que no nos exija cambio de vida, y eso es imposible. La fe implica obras. Una fe que no tiene obras es una fe muerta. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, y consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida, desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos las maravillas del inmenso amor de tu Hijo reafirmarnos a ejemplo de Santa Isabel de Hungría en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Isabel, Marta, Patricio, Francisco y difuntos de la familia Nieto, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar atrás. La luz que te pierda, la luz que te pierda, la luz que te pierda. De noche a rumbo a su madre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Te rogamos, Señor, que por la gracia de este sacramento y a ejemplo de Santa Isabel de Hungría nos mantengas siempre en tu amor y lleves a su perfección la obra que has comenzado en nosotros hasta que vuelva Cristo el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve, reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora, abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clementísima, oh, piadosa Oh, dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén